Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual les quiero mostrar cómo activar o desactivar ok google en nuestro celular xiaomi bien en el canal ya hay un vídeo de cómo activar ok google en android pero no funciona igual o no son los mismos pasos en un celular xiaomi y me lo han hecho saber en los comentarios entonces vamos a ver cómo hacerlo en xiaomi entonces para eso vamos a entrar a configuración aquí nos vamos a ir a la opción google se encuentra al final damos clic en google acá aparece mi cuenta de xiaomi y abajo aparece la opción google damos clic ahí aquí nos vamos a ir a la opción autocompletar aquí nos vamos a ir hasta el final y vamos a dar clic en esta opción que dice servicios de cuenta bien a mí me aparece casi en el final pero van a buscar esa opción depende de donde les aparezca a ustedes entonces se llama servicios de cuenta y aquí está la opción búsqueda asistente y voice vamos a dar clic ahí y ahora nos aparece la opción asistente de google damos clic damos clic en voice match y aquí nos dice hey google para acceder al asistente en cualquier momento entonces si no les funciona seguramente lo tienen desactivado como yo lo tengo en este momento simplemente lo tenemos que activar y aquí vamos a dar clic donde dice modelo de voz para que el dispositivo reconozca nuestra voz entonces damos clic ahí le damos clic en reentrenamiento del modelo de voz listo vamos a dar clic en siguiente y finalizar aquí nos dices tú decides y guardas las grabaciones de audio o no yo le voy a dar clic en ahora no y ya tendríamos activado ok google en nuestro celular si aún no hago una búsqueda porque en este momento estoy grabando y no funcionaría ok google pero apenas salga el grabador o ustedes lo pueden probar y les va a funcionar inmediatamente entonces si lo quieren desactivar tienen que hacer los mismos pasos simplemente entran a configuración se van al final google nuevamente al final servicios de cuenta búsqueda asistente y voice asistente de google voice match y lo desactivan en ese caso yo lo voy a dejar activado porque me parece bastante útil bien amigos espero que disfruten su asistente de voice en su celular muchas gracias por haber visto el vídeo tutorial no olviden suscribirse en el canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos y y y y y y y